Hola a todos, mi nombre es Rachelle Jains-Pivak y soy ingeniera en electrónica. Hace un año trabajo en una empresa que diseña y produce equipos médicos. En el día a día, mis tareas como ingeniera abarcan, desde el diseño de dispositivos médicos, en conjunto con un gran grupo de ingenieros de electrónica y software, el trato con clientes de todas partes del mundo, proponiendo soluciones para sus problemas, y la coordinación de la producción de dichos equipos con un grupo multidisciplinario de ingenieros y técnicos. Otros ámbitos en los que se desempeñan los ingenieros o licenciados son soporte técnico, el área comercial, investigación, educación, aseguramiento de la calidad y más. Entonces me pregunto, siendo la parte técnica solo un aspecto de todo lo que hace un ingeniero, ¿por qué cuando pensamos en la ingeniería nos imaginamos a una persona trabajando sola, medio escondida detrás de una computadora o en un laboratorio? ¿Por qué cuando pensamos en las cualidades de un ingeniero, solo se nos viene a la cabeza la parte lógica, racional o hasta ermitaña? ¿Es eso lo que de verdad define un ingeniero? Les voy a contar una pequeña anécdota. Los lunes del primer semestre teníamos una materia llamada taller de diseño. A principio de año nos plantearon un desafío. Hacer sonar una canción de manera automática y no convencional. A partir de ese día, todos los lunes nos juntábamos tres horas a intentar resolverlo. Y me acuerdo que en ese momento pensábamos, no nos están enseñando nada. Enseñarnos algo y nosotros se lo hacemos, pero díganos qué hacer. ¿Cuánto di esa materia? Pero ¿cuánto aprendí? Más allá del conocimiento técnico, la cualidad que nos intentaron fomentar desde el primer día no fue solo la habilidad de resolver ecuaciones. Fue la creatividad. Creatividad, definida en el diccionario como la facultad de crear. ¿Y qué somos los ingenieros si no creadores de soluciones? Sí, nos basamos en tecnologías ya existentes. Y sí, hacemos un par de cuentas en el camino. Pero en el fondo, la creatividad es tan necesaria para un ingeniero que como para un artista. Los dos tenemos algo de querer cambiar el mundo. Aunque por mundo me puedo estar refiriendo solo al país, o a una familia, o a nosotros mismos. Y esto hace que me surja otra pregunta. ¿Cuántas personas terminamos excluyendo debido a esta imagen? ¿Cuántos chicos que se definen como personas creativas se encuentran eligiendo una carrera a seguir? Tarea que todos sabemos no es nada fácil. Y descartan de una las carreras tecnológicas porque sienten que las ciencias son muy duras para su perfil. Y aún más importante, ¿qué perspectiva nos estamos perdiendo de que aporten? El honorio estadístico del MEC del 2015 muestra que las mujeres componemos solamente el 16% de la fuerza de trabajo tecnológica. Además, los informes PISA demuestran que la brecha digital entre hombres y mujeres aumenta cada año. Sin embargo, no hay motivo para que esto ocurra. Porque no se encuentran diferencias en el desempeño entre hombres y mujeres a nivel académico o laboral. La ingeniería es un esfuerzo creativo, pero también colaborativo. Donde las soluciones surgen de discutir y cuestionar. En estos casos, las perspectivas diferentes no solo enriquecen, sino que son indispensables para la discusión. Volviendo a mi querida materia tallar de diseño, a fin del semestre teníamos un autito de Legos que leía un código de barras diseñado para reproducir la canción del Super Mario. Las materias técnicas llegaron y me dieron la oportunidad de aprender muchísimo. Todas las experiencias con mi grupo de estudio, que por cinco años fueron como mi segunda familia, las voy a recordar por siempre. Gracias por acompañarme, por hacerme sentir incluida, por hacerme reír y por impulsarme a seguir estudiando cuando lo único que quería era tirarme en un jacuzzi. Antes de terminar, quiero agradecer a la facultad, directivos, profesores y funcionarios, por darnos el lugar para desarrollarnos profesional y personalmente. También agradezco a nuestros padres y madres que nos apoyan incondicionalmente. No lo podríamos haber hecho sin ustedes. Por último, a los familiares y amigos, a los presentes y a los que nos acompañan en el corazón. A todos los graduados, felicitaciones, lo logramos. Ahora, colegas, no nos limitemos. Seamos precisos en la técnica, pero creativos en las soluciones. Recordemos siempre los últimos años en la universidad, pero sigamos formándonos. Levantemos la cabeza del monitor y encontremos problemas para solucionar. No sigamos creyendo en los estereotipos que buscan definirnos o restringirnos. Ayudemos a cambiar la imagen de los ingenieros. Muchas gracias. Aplausos